Después de las reuniones que se han llevado a cabo entre Estados Unidos y China en el marco de la reunión del G20, en el cual Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, junto a funcionarios chinos, en este caso incluso el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en realidad esta situación ha demostrado ser más tensa que nunca. De hecho, algunos analistas han decidido catalogar a esto como una tensa situación geopolítica que está acarreándose por unas contradicciones insuperables. Y es que existen diferentes posturas, tanto desde la parte de Occidente como de la parte china, con respecto a la forma en la que se está creando o generando una tensión que para muchos es, como decíamos, insuperable. De un famoso punto de no retorno se estaría cocinando. Y obviamente es en esta situación que se entiende el hecho, por ejemplo, del bloque o la existencia del bloque ruso-chino, o como la Alianza Atlántica ha dicho que China representa un nuevo desafío a vencer, además de evidentemente la situación en la cual se están viviendo las diferentes sanciones a Rusia. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. En el marco de la cumbre del G-20 hemos sido testigos de algunas de las situaciones más peculiares, desde que, por ejemplo, muchos de los cargos políticos, sobre todo de Occidente, decidieron no tomarse una foto con el canciller ruso, Sergéi Lavrov, hasta situaciones mucho más complicadas y que pasan de una simple foto, como es el tema de la reunión entre Estados Unidos y China. Primero, tenemos que Estados Unidos le reclama a China la forma en la que está apoyando a Rusia en el conflicto con Ucrania, a pesar, y esto hay que reconocerlo, que en un pasado la administración de Xi Jinping decía que ellos no estaban a favor y de hecho sentenciaban muy duramente el hecho de que se ejecuten invasiones. De hecho, el propio Xi Jinping fue un poco más allá y comentaba esta situación en la cual China vivió en carne propia esta situación de invasiones o de injerencias de países extranjeros. Sin embargo, Estados Unidos considera que, si bien esa situación en un primer momento no estuvo del todo desacertada, el hecho de que no le imponga sanciones y que ahora trabaje de manera mucho más contundente con la administración de Vladimir Putin, es contrario a lo que incluso se esperaban. Hemos comentado también cómo ya Washington ha empezado a sancionar a China precisamente por ejecutar estrategias a pesar de las sanciones a Rusia. Claro, esta situación tendría una perspectiva bastante coherente, pero recordemos lo que ha sucedido, por ejemplo, con China, y es que la postura asiática es mucho más contundente, o al menos eso es lo que nos deja esta cumbre. De hecho, tenemos que China ha dicho que no entiende por qué existe tanto interés en Estados Unidos en meterse en su soberanía, en hablar, por ejemplo, de no respetar el principio de una sola China y buscar, entre otras cosas, armar hasta los dientes a Taiwán. Obviamente, la disputa llega mucho más allá y es que ni en uno ni en otro caso se pueden poner de acuerdo. Sin embargo, a pesar del endurecimiento que se está dando en el discurso entre ambas potencias, tanto Washington como Pekín entienden que cualquier tipo de choque puede generar un colapso con daños irreparables. Hemos hablado ya de este famoso divorcio que es imposible de ejecutar porque tanto uno como el otro terminarían demasiado golpeados y ni hablar de un momento como este en el que estamos en una tensión en el que hay crisis no solamente sanitaria, no solamente económica, incluso alimentaria, política, geopolítica. Algunos hablan de incluso crisis sociales dentro de diferentes países que no están del todo de acuerdo con lo que se está ejecutando dentro de la estrategia de algunos de los mandatarios, ya sea de Occidente, ya sea del bloque ruso-chino o de otros países. En este contexto, la reunión del G20 no ha servido realmente para poner paños fríos a la situación, sino para demostrar que hay nuevamente una postura y unas contradicciones que no se pueden salvar de alguna u otra forma. En un segundo tema, igual de importante y que tiene que ver precisamente con la unidad de la cual se está buscando ejecutar algún tipo de estrategia dentro de Occidente frente a lo que supone el nuevo reto, como ellos mismos dicen, entre Rusia y China, tenemos que, por ejemplo, algunos de los países, sobre todo desde el punto de vista geopolítico, apoyan de manera muy contundente a Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos que más del 80% de los polacos apoya la presencia de tropas de Estados Unidos en su país, correcto, en Polonia. Ya habíamos comentado cómo Polonia era uno de los países que tenía el discurso mucho más agresivo contra la administración de Vladimir Putin y obviamente la población sigue apelando y apoyando este tipo de postura. De hecho, como comentábamos, el 86% de la población de Polonia está a favor del despliegue permanente de, en este caso, el ejército de Estados Unidos en su propio país. Y esto se ha realizado con una encuesta que ha sido demasiado contundente. De estos, por ejemplo, el 54% apoya firmemente la presencia militar y el 31% más bien está a favor. Es decir, apoyan, sí, lo admiten, lo reconocen y no tienen ningún problema con esto, pero no de una manera tan acérrima, por así decirlo, como si es el caso de la mayoría, un 56%. Por el contrario, un 6,8% está en contra realmente la minoría y el 2,3% de los encuestados dicen que definitivamente no apoyan la presencia de Estados Unidos en su país. De hecho, para muchos existe esta postura en la cual la forma en la que está trabajando Occidente sí que tiene unidad, a pesar de los mensajes que se han podido generar, por ejemplo, con el tema de la crisis política en el Reino Unido o las decisiones o posturas de algunos países, como es el caso de Turquía, que siguen significando un gran dolor de cabeza para, por ejemplo, la Alianza Atlántica. En este contexto, muchos ya están hablando de cómo se podría trabajar una siguiente medida con respecto a imponer sanciones a Rusia, pero desde el punto de vista geopolítico, sí que las decisiones han sido avaladas y trabajadas, en este caso, como comentábamos, en grupo. Por ejemplo, habíamos visto el tema de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia vetando propuestas de Rusia dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Esto mientras existía una evidente crisis política dentro del propio Reino Unido. A todo esto y hablando del Reino Unido, si bien existe cierta preocupación por lo que puede suceder al final en quien tome el mando, en este caso, del Parlamento del Reino Unido, es decir, quién sería el nuevo primer ministro, ya se está descartando, o al menos desde Occidente se está intentando descartar esta afirmación en la cual se perdería cierta potencia o cierta fuerza en los argumentos de apoyar a Ucrania, al menos desde el Reino Unido. Algunos medios de Occidente afirmaban que el hecho de que se vaya a Boris Johnson de repente podría significar un cambio también en el discurso del propio Reino Unido, que ha sido uno de los países que más ha apoyado a la administración de Volodymyr Zelensky. De momento no se ha dado un giro inesperado, pero obviamente falta entender quién va a estar al mando. Sin embargo, ya el propio Joe Biden y algunos presidentes de Occidente han confirmado que no van a dejar solos a Ucrania. Aunque claro, esto también genera divisiones internas. Ya hemos visto cómo se critica, por ejemplo, a Joe Biden por decir que va a estar hasta el final con Ucrania, cuando en su país las cosas están muy complicadas. Lo único cierto es que existe, sí, y esto hay que reconocerlo, una unidad dentro de Occidente frente al bloque ruso o en este caso, algunos ya están hablando del bloque ruso-chino, lo cual nos demuestra que estamos en el mundo en un momento tal vez de más división y por qué no decirlo, en la historia reciente. Ante este complicado escenario y tomando en cuenta lo que están diciendo ahora los analistas con respecto a que hay un punto de quiebre y unas diferencias que no pueden ser salvadas tanto por la administración de Joe Biden como por la administración de Xi Jinping. ¿Qué opinas tú? ¿Realmente este es el principio del fin, como dicen algunos? ¿O como afirman los más escépticos, una ruptura, un divorcio entre estos países es imposible porque el golpe sería duro no solamente para todos, sino más específicamente para ellos mismos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.